¿Qué es la Universidad Complutense? La Universidad del Valle, Cali, Colombia, y el máster en documental creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Luego, como trabajo final de máster, el webdoc Solos, que antes Jorge y compañía han mostrado, y actualmente está incentivando el laboratorio de Interdoc, que presentarán brevemente, y su productora propia, que es su experiencia en este ámbito, como volart. Último aplauso del día de hoy y ya vamos terminando. ¿Hola? Sí, perfecto. Nosotros les queríamos comentar sobre los últimos, dos de los proyectos que estaba desarrollando Interdoc últimamente. El primero de ellos sería, ¿puedes pasarme la...? Un poco sería la anterior. La anterior, ese. Perfecto. Un poco sería, bueno, comentarles un poco, Interdoc, como ya saben, es una plataforma educativa basada un poco en la difusión de la no ficción interactiva y del documental interactivo en particular. Se enfoca sobre todo en el tema de la sinergia y el trabajo colaborativo y la inteligencia colectiva. Entonces, en ese marco tenemos varios proyectos. Bueno, como les habíamos dicho, la principal base es la página web, que es un directorio, que quiere ser un directorio de recursos, tanto de no ficción como el tema de interacción en general. Que conjuga, bueno, teoría, producción, videos, entrevistas. La siguiente, tenemos varias, bueno, fases. Un poco sería la parte de investigación, que está recogida en la página principal. El Interdoc Barcelona, que es la conferencia en la que estamos en este momento. Una base de datos de proyecto que estamos desarrollando, que es la que les vamos a enseñar ahora. Y, bueno, la comunidad de social media y la comunidad de usuarios, que es como la comunidad que tratamos de interrelacionar. Y que tratamos que comparta y, digamos, que trabaje de forma colaborativa. Y la última rama, que sería la que les voy a explicar a mi compañera, que es la de Interdoc Lab, que es el laboratorio de innovación que se está desarrollando, que lo lanzamos hace, bueno, poco tiempo, prácticamente este año. A ver, dentro de ese espíritu, digamos que tenemos eso, trabajo en equipo, calidad, innovación. Y tenemos el desarrollo de, en el desarrollo del lab, tenemos el área de producción, formación e investigación. En producción, bueno, sería la coproducción de proyectos. En formación serían varios talleres o conferencias que se están planeando, que ahorita se están desarrollando, sobre todo en Latinoamérica. Y en investigación, pues, la investigación que ya está de base y colaboraciones de diferentes investigadores relacionados y sinergias con otros organismos. Voy a buscar un momento. Salir. ¿Quién nos pusieron la página? A ver. Sí, yo sé. Un poco para presentarles. Bueno, este es nuestro nuevo site, en el cual estamos, una de las novedades, de alguna manera. Este es el site, está la información, vamos, los artículos que solíamos publicar normalmente. Está el área de recursos. Está el área de Interdoc Lab, que es la que explicaremos un poco más adelante. Y el índice, que tiene varias novedades. La idea del índice es un poco poder compartir o poder agrupar cuáles son los últimos proyectos que se están desarrollando en los últimos tiempos. Es un poco a semejanza del que ya ha planteado el MIT. Pero, bueno, en este caso, nuestro índice tendría como que algunas novedades, que sería la posibilidad de hacer un ranking con votaciones. De alguna manera, al clicar, puedes, bueno, ver el proyecto, entrar en los trailers. Por ejemplo, pero que la parte interesante sería, primero que puedes acceder a un playlist especial, o sea, seleccionar los proyectos que más te gusten y añadirlos a tu playlist para tenerlos de alguna manera a la mano para poderlos buscar más adelante. Puedes buscar en el índice, y en el índice puedes buscar de diferentes maneras a través de... Puedes buscar tanto por temáticas como por soportes y plataformas, o sea, tanto por temáticas como por diferentes temáticas, las diferentes plataformas, o sea, buscar, segmentarlo por plataformas, segmentarlo por temáticas, o segmentarlo por experiencia de usuario. También, bueno, por supuesto, por países y por... Por todos los países y por año de producción. Y, bueno, dado que los sueños a producción, también un poco por las diferentes etapas en las cuales se... En las cuales se desarrolló, que normalmente son las etapas de expansión. Entonces, está la posibilidad de votar, decir que, bueno, que tanto te gusta a nivel de diseño, de narratividad, de interactividad, de experiencia de usuario, a nivel de creatividad y a nivel de innovación. A través del puntaje de los lectores, la nota, digamos, que se va nivelando, a la que se ha ofrecido inicialmente. Y tenemos una especie de ranking, que son los proyectos top, que ahorita está bastante variada, porque como decíamos, se va nivelando con la participación de los usuarios. Entonces, ahorita tenemos a Catacombe. De primero, Here at Home, Walking Dead, Apocalypse, Pritching Valley y otros proyectos. O sea, lo que queríamos era, sobre todo, integrar los proyectos españoles y latinoamericanos, que son los que, digamos, que no están en el panorama mundial tan resaltados. Y tratar de darles valor y difundirlos. Entonces, un poco, bueno, volviendo a la presentación, sería un poco, le seguiríamos comentando, sobre lo que se está planteando a nivel de laboratorio y cuáles son las alternativas e iniciativas que se están desarrollando en este momento en Latinoamérica. Hola, buena tarde. Bueno, este año inicié, pues como parte del equipo de Interdoc, iniciamos un diplomado en audiovisual interactivo, que se llevó a cabo en la Universidad del Valle, Cali, Colombia. Ahora les mostraré un poco unas imágenes como de las piezas prototipo, que se hicieron con software clean. También estos prototipos fueron muy pequeños, fueron como cinco piezas más o menos que se realizaron. Bueno, ya el próximo año pensamos cómo desarrollar el segundo diplomado en audiovisual interactivo. Esa es una de las ideas y traer como invitados internacionales en esta próxima versión. Para el laboratorio, este año se piensa hacer el primer laboratorio de documental interactivo a nivel Latinoamérica, en este caso Colombia, estaría como liderando esta posibilidad. En Medellín y en Cali, son dos ciudades, digamos, bueno, en Medellín se haría en el marco del DOCS Barcelona, que por segunda vez va a realizarse en Medellín. Y en Cali, pues estamos buscando como ahora patrocinadores, aliados. En Medellín tenemos como patrocinador el Museo de Arte Moderno de Medellín. También contamos también con la participación de Parque SOP, que es un clúster de tecnología digital. Y con algunas universidades también que estarán como aliadas y como, sí, aliados estratégicos para realizar este laboratorio. Entonces, un poco es como esto, como, bueno, el diplomado, como les decía ahora, se hizo con la Universidad del Valle, en alianza con Volart, que es productora. Y Interdoc, pues, lógicamente estuvo también muy presente en esta propuesta. ¿Y las piezas prototipos? Bueno, el laboratorio lo que pensamos hacer es como un poco hacer un filtro para los estudiantes de universidades, pero también de profesionales a nivel multidisciplinar, contar con diseñadores gráficos, con realizadores audiovisuales, con programadores, con músicos también, con sociólogos, antropólogos, porque nos interesa que dentro de esas propuestas salga algo como, con distintas miradas, que tenga un enfoque como muy social, muy antropológico también, cada proyecto como enfocado a esta parte, no sé, que a veces hay tanto interés como de trabajo con la comunidad. Entonces, un poco es como esa mirada multidisciplinar que queremos que el laboratorio como que esté abierto a distintos públicos profesionales. Estas son algunas de las imágenes de las piezas prototipo. Este fue un video interactivo, este fue un video interactivo como de un poema, la idea era que el chico quería como que cada persona que viera esto podía crear su propio poema. Entonces, a partir de una navegación pues hipertextual, que es lo que nos brinda Clint, uno podía elegir como dentro de los marquitos también, ver un poema, o aparte de eso podía uno como escribir un poco las palabras que quería, como que estuvieran dentro de su poema. Este fue a partir de un libro, un e-book, que una de las chicas participantes ha hecho, entonces esto es en los llanos de Colombia, en los llanos orientales. Ella tomó un poco como el archivo que ya tenía, la música, para realizar esta pieza prototipo. Estas son imágenes igual que de su libro, que un poco lo que ella quería era como una navegación por objetos, por así decirlo, entonces uno podía señalar como el animal, o señalar como alguna palabra, y eso nos llevaba como a la historia que ella quería contar como dentro de los llanos. Y bueno, un poco como es un pantallazo de la navegación de cómo se hiló un poco. Ese es el poema que les hablaba, entonces como el primer párrafo era como a partir de esos botones, como donde uno podía interactuar. Y bueno, eso es todo. No sé, Valentina, ¿qué quieres aportar? Bueno, antes que nada, bueno, invitarlos a que sigan participando en las actividades interdocs, en las conferencias, en los eventos. Y bueno, abiertos totalmente a hacer trabajos colaborativos o participar en proyectos y seguir como que experimentando y explorando las posibilidades del documental interactivo. Muchas gracias. Gracias.